¡Sueña conmigo! ¿Cómo se dice esto? ¿Qué cosa? Gonzalo, sin hacerse el gracioso. Es terrible. Te dije que no te hicieras el gracioso. ¡Mauro! Mono, ¿cómo se dice? ¡Gonzalo! Si se portan así, les voy a tomar examen oral, ¿eh? Seguro se debe estar riendo de que nunca nadie me besó. Si hay algo que Clara no tiene, es mal aliento. Si no fuera una ricachona engreída... ¡Uy, alto! Luca, ¿qué estás pensando? ¿Bizar a Clara? Estás delirando. Es mejor que pienses en Marcia. Esta, para eso es tu novia. Emma, I want you to tell me a name starting with a G. Un nombre que me hice coger rápido. ¡La Rafa! ¡Chico, por favor! ¡Viole, Viole! No hay duda, Emma se enamoró de mí. Y todo gracias a quién, a mi amiga Viole, que estuvo conmigo para darle celos. ¡Choco, los cinco! Cada vez que entran en clase me entra una paz interior que no te cuento. Y si viste cómo son los chicos. Todo para arriba, todo pila, todo ahora, inmediatamente, ¿no? No sé cómo hiciste para que no te intimidaron cuando empezaron a aplaudir. La verdad que me acuerdo y me da mucha vergüenza. No sé. La verdad que tenía tanta adrenalina en el cuerpo que era como si no los escuchara. Fue muy lindo. De verdad. Nunca antes se me habían declarado así. Sí, no sé cómo hice. Si lo hubiera pensado, no... Aunque de alguna manera te lo hubiera hecho saber. De verdad que me están pasando cosas fuertes, Tete. Sabrás que no es nada fácil ser mi novio. Bueno, tengo una familia que la has visto. Y también has visto a mi familia. Lo más difícil pasó. ¡Ay, Rafa, estoy tan feliz, tan feliz! Los del canal me aprobaron la idea de practicar con los chicos del reality en el salón grande del colegio. Estoy tan contenta. Un café con leche y un jugo, por favor. Gracias. Qué lindo, ¿no? Ay, lo mío siempre fue la docencia. Voy a sacar lo mejor de estos chicos y el reality va a ser un éxito. Sí, eh, Samantha, hay algo que quiero decirte. Hablé con Tere y... ¡Ay! ¿Hola? Es de la producción. Después hablamos, Rafa. Chau. Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo voy a saber? Deberías hacer lo que te parezca, garra. Por favor, Viole. Somos amigos. ¿Y con eso qué? ¿Cómo que con eso qué? ¿Qué me aconsejas si no? ¿Qué le puedo regalar a Emma? No entiendo para qué le vas a regalar a no Emma. A ver, hola, hola. La quiero invitar a salir y la quiero sorprender. ¿Qué le puedo regalar? ¿Te parece? El plan salió bien, funcionó, todo muy lindo. ¿No te estás apurando? Había pensado en mandarle una canasta de verduras a la casa. Orgánicas, por supuesto. Apios, brócoli, sandías. Quiero que me digas la verdad. ¿Qué te parece? Sí. Garra, garra. Esa tarde nos juntamos en la casa de Luca para hablar de la ida de Iván. ¿A dónde se va Iván? ¡Shh! Que ahí viene Luca. ¿Así que tú estás haciendo gracioso? Por lo menos no soy como otros, que tienen menos gracia. ¿Qué chiste explicado? Bueno, entonces me vas a explicar el chistecito este de los carteles, porque la verdad no lo entiendo. No tengo nada que ver con esto de los carteles. ¿Podrías besar a Clara y se acabó el problema? Te doy un segundo para disculparte, Luca, loser. Parece que lo del mal aliento es contagioso. ¿Sí? Y tápamos, sí. No, no me quiero ir, Clarice. No, 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 no. No vale la pena discutir con alguien como... Él. La próxima vez que Titán me encare, se arma, ¿eh? Se arma en serio. Buenísimo, buenísimo. Así te echan de otro colegio más. Ah, no, no, no. ¿Qué hago? ¿Me quedo como un zapato? Estoy de acuerdo con vos, Luca. Cuando quieras, nos encargamos de la bolsa. Va, no es para enojarse, Luca. ¿No ves que Titán lo único que quieres que te echen? ¿Qué? ¿Se arma el lío? Se arma. Se arma. No me importa. No me importa nada. Listo. ¡Está buenísimo! Muy bien, hermanita. Muy lindo. Un poco seco. Un chorrito de vinagre. Un poquito más de sal. Tomate, tomate. Tomate, tomate. Está bien. Iván vino. ¿Por qué no vino todavía? Ah, está. ¿Está abajo? Ah, está buenísimo. Voy para abajo. Vamos. Vamos. No, te juro que no entiendo por qué hizo algo así. Nada más que Luca esté de aliada con Marcia, pero no creo, no entiendo. Te lo juro que no, no entiendo. No, tranquila, prima, tranquila. No es tan grave. ¿Sí? Si se piensa un segundo en frío, no es tan grave el hecho de que no besaste a nadie. Es que yo pensaba lo mismo. Y bueno. Te lo juro, pero, pero no sé, últimamente, estos días, después, después de que se dijo todo eso. Bueno, tranquila, tranquila. Nos pasa a todos. Sí, tarde o temprano, pero nos pasa a todos. Así que, tranquila, porque el primer beso es, es... Es lindo. Y sí, sí, es como, como olvidarlo, es algo... ¿Cómo fue tu primer beso? Y prefiero, prefiero guardarlo, de verdad. Claro, claro, pero es algo increíble. Pero cuéntame, por favor, porque... ¿Cuántos años tenías? ¿Qué sentiste? No, bueno, eso no importa. ¿Cómo fue? No, eso no importa. La edad no es importante, ¿sí? Cuando lo sientas aquí, entonces ese va a ser el momento. Gracias, primo, de verdad. Siempre me hace muy bien escucharte. ¿Sí? Sí. Qué bueno, me gusta escuchar eso porque... ¿Qué? Tengo que contarte algo que precisamente no te va a gustar. Ay, ¿ahora qué? ¿Qué? Samantha. Samantha anquiló el salón de usos múltiples del colegio para practicar para el reality. Sí sabía. Sí sabía y no tengo ni idea cómo voy a ensayar porque hoy tengo ensayo a las 7 y no sé cómo voy a salir de aquí. Ay, no sé cómo voy a salir de aquí. ¿Y para qué está tu primo, preferido, el mejor, el maní? ¿Me vas a ayudar? ¿Cuándo? ¡Me... por eso te adoro! ¡Vamos a ir contigo! ¡Vamos a ir contigo! ¡Vamos a ir contigo, eh! ¡Muy Luria! La había olvidado. ¡Ay, no sabía! ¡Sabía! Que le iba a buscar. Hola, ¿quién habla? Soy Luca, ¿cómo estás? Todo bien ¿Necesitabas algo? No, bueno, como no te busqué antes, quería pedirte disculpas y... Todo bien, profe, no necesito ninguna explicación Es más, saqué el acorde que necesitaba Ah, muy bien, genial Bueno, ahora tendrías que poder... Perdón, pero justo la agarraste un poco ocupada ¿Podríamos hablar después? Sí, sí, en cuanto termine la práctica, te marco Sí, sí, mejor hablemos después, ¿eh? Bye ¡Rinco! Lo tengo a mis pies Es obvio Otro Murita, ¿me podrías apurar, por favor? Es tardísimo ¡Ahí voy, ma! ¿Por qué no viniste con nosotros? Porque vine para acá ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Sí, con la batería se te rompió algo La banda se rompió, Luca Me voy ¿A dónde? No toco más con ustedes El papel dramático no te queda bien Con un chiste no es bueno No es ningún chiste Me voy en serio ¿Cómo que te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿No te gusta lo que estamos tocando? Lo cambiamos, hablamos y... No, 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 no es eso Es otra etapa de mi vida Y me hicieron una propuesta Mejor en otro lugar ¡¿Una propuesta mejor?! ¿Quién te hizo la propuesta mejor? Encima nos deja por Titán ¿Titán? ¡Sueña conmigo!